Hoy te voy a mostrar cómo cambiar lo que es la pantalla de este Samsung A21S. Primero que nada, gracias por estar aquí en nuestro canal, gracias por mirar nuestros videos. Mi nombre es David de la compañía T&E Repair. Nosotros estamos acá en Arizona, tenemos tres tiendas actualmente. Y el día de hoy te voy a mostrar cómo hacemos este tipo de reparaciones. Lo primero que vamos a hacer va a ser sacar lo que es la tarjeta de memoria y la tarjeta de la compañía, el SIM tray que le llamamos por acá. Después vamos a utilizar esta herramienta para quitar o separar lo que es la tapadera de la parte de atrás. Aquí hay un punto muy importante. Como puedes mirar, yo voy de alguna manera deslizando esta herramienta. Para eso ya precalenté un poco el teléfono utilizando una plancha que nosotros tenemos aquí de calor. Y como puedes mirar, simplemente lo que voy haciendo es deslizando mi dedo entre lo que es la parte del frame del teléfono. Y lo que es la tapadera. Y esto hace que se despegue automáticamente. Tenemos dos opciones. También puedes darle todo alrededor con lo que viene siendo. Aquí vamos a desconectar un conector, un flex. Ahorita te voy a explicar de qué es. Es el sensor de la huella. Ahorita te lo muestro. Pero tenemos dos opciones. Puedes hacerlo de la manera en que lo estoy haciendo. Simplemente despegarle. Es una parte de plástico. No va a pasar nada. No se va a quebrar. O puedes darle todo alrededor con lo que viene siendo la herramienta. Este es el conector que quitamos. Pero a estos flex que están en la parte de la orilla, corres el riesgo de alguna manera de trozarlos si haces con la herramienta todo alrededor. Entonces yo prefiero simplemente abrirlo un poquito. Y con mi propio dedo ir deslizando todo alrededor hasta que se despegue totalmente la tapadera. Como te repito, no es de cristal. Es una tapadera de plástico. Entonces no corremos ningún riesgo. Aquí vamos a quitar todos los tornillos de la parte plástica de atrás. Todos estos tornillos son iguales. Entonces no tenemos nada de qué preocuparnos. Son bastantes tornillos los que tiene. Todos son iguales, te repito. Entonces vamos a quitarlos todos. Te invito a que te suscribas al canal. Te invito a que le des un like, que le actives la campanita que nos compartas. Ya que quitamos los tornillos, vamos a separar lo que es la orilla del teléfono. Tal y como lo estoy haciendo aquí con un sésamo. Se llama esta herramienta. En la descripción, por aquí nos faltó quitar un tornillo. Vamos aflojándolo también. Y vamos a asegurarnos que no hay algún otro tornillo por ahí pendiente. En la descripción les voy a poner todas las herramientas que utilizamos. Si estás aquí en Estados Unidos, puedes comprarlas de nosotros. Yo te las puedo enviar por correo. O igual simplemente con el nombre que te voy a poner allí. Puedes buscarlas si estás en algún otro país. O simplemente las quieres comprar de algún otro lugar. No hay ningún problema por eso. Yo te voy a poner los nombres de lo que utilizamos. Y ya tú tomas la decisión, ¿verdad? Bien, entonces, seguimos. Insertamos el sésamo, se llama, entre lo que viene siendo la pantalla del teléfono y el frame. Esto nos va a permitir que esta parte de atrás de plástico salga. Lo vamos a hacer por acá a un lado. Entonces, recuerden que este teléfono, vamos a desconectar la batería porque este teléfono no lo pudimos apagar porque no estaba funcionando lo que es el táctil de la pantalla. Entonces, muy importante, primer paso siempre, desconectamos lo que viene siendo la batería. Y después por aquí tenemos un tornillo que sujeta el board principal. Ese tornillo es un tornillo negro, los demás son color plateado o silver. Entonces, es el único diferente. Después de eso, quitando ese tornillo solamente, toda la parte del board, en la parte de arriba, queda totalmente suelto, incluyendo las cámaras. Entonces, sacamos aquí lo que viene siendo este cablecito, que es una de las antenas, y ese board principal va conectado en la parte de abajo con el puerto de carga, con ese flex amarillo que estamos mirando. Quitamos aquí lo que viene siendo el puerto de carga, que también está suelto. Y como podemos mirar el flex, trae dos conectores en la parte de abajo. Uno conecta en la pantalla y uno conecta directamente en lo que viene siendo el puerto de carga. Entonces, toda la pieza completa la vamos a quitar y la hacemos por acá a un lado. Ahora ya solamente nos queda traspasar lo que es la bocina de arriba, lo que es el vibrador, el flex del encendido y del volumen, y lo que viene siendo la batería. Les voy a mostrar la nueva pantalla que vamos a instalar. También se ocupa en esta pantalla y están en Estados Unidos. Nosotros se las podemos mandar por correo, se las podemos vender si ustedes quieren hacer la reparación. O nos pueden mandar el teléfono solamente en Estados Unidos. Hacemos la reparación y se los regresamos. Entonces, vamos a quitar aquí lo que viene siendo la bocina, el vibrador. La pantalla nueva ya trae lo que viene siendo el flex o el conector este de lo que es el encendido y el volumen. Por lo tanto, no va a ser necesario quitarlo de esto. Después vamos a quitar lo que es la batería. Esto tiene que ser algo suave. Si le aplicamos fuerza, podemos dañar lo que viene siendo la batería. Solamente tiene que ser algo suave. Hacemos por acá a un lado. Y ahora lo que vamos a empezar a hacer va a ser armar de regreso. Igual como quitamos las partes, vamos a empezar a poner todo para atrás. Esta es una reparación que se puede decir bastante sencilla. Ya pusimos lo que viene siendo la bocina del auricular. Aquí a lo que es el vibrador le vamos a poner un poquito de tape, de double tape. También se los voy a poner en la descripción. Esto lo ponemos en la parte de abajo para que el vibrador se adhiera a lo que es el frame de la nueva pantalla. Y no nos haga un sonido de alguna manera feo o un sonido raro. Que sea como tiene que ser. El vibrador tiene que estar pegado a lo que es el frame del teléfono. Lo acomodamos aquí de la manera en que venía originalmente también. Ya lo tenemos. Y vamos a quitar por acá. Tenemos la bocina. Vamos a verificar. Quitamos este protector de plástico. Y este protector también de plástico para el orificio de lo que es la cámara. Para que no le entre polvo, etc. La batería trae un adhesivo en la parte de atrás. El cual vamos a reutilizar. Colocamos nuevamente lo que es el board principal. Nos aseguramos que las cámaras entren en su lugar en el orificio que debe de ser. Colocamos lo que viene siendo el puerto de carga. El cable este de la antena va por un pequeño riel por el lado. Como pueden mirar aquí. Y por último conectamos lo que viene siendo la batería también. Vamos a colocar el único tornillo negro. Recuerdan el que sujeta lo que es el board principal. Nos aseguramos nuevamente que no se haya movido nada. Y después de eso vamos a colocar la parte plástica de atrás. Que es donde incluye unas antenas que hace que agarre una mejor señal del teléfono. Y también incluye la bocina del altavoz. Hacemos unos pequeños clics todo alrededor del teléfono. Asegurándonos de que ensamble perfectamente. Y después de eso vamos a pasar a colocar nuevamente todos los tornillos de la parte de atrás. Todos los que quitamos en un principio vamos a hacerlo de regreso a ponerlos todos para atrás. Recuerden suscribirse al canal. Recuerden darle like. Recuerden compartir. Ponernos aquí en el video desde donde nos miran. Si nos miran en algún otro país aparte de Estados Unidos. O si están aquí en Estados Unidos. Cuál es la ciudad donde nos están mirando nuestro video. También se ocupan que hagamos algún video en específico para cierto modelo. Déjenos saber y con gusto lo hacemos lo antes posible. Seguimos colocando aquí todos los tornillos. Y recuerden si ocupan la parte o si ocupan que hagamos la reparación por ustedes. También lo podemos hacer siempre y cuando estén en Estados Unidos. En cualquier ciudad pero que sea aquí en Estados Unidos. Colocamos todos los tornillos. Y vamos a prender el teléfono. Como podemos mirar ahí está Samsung Galaxy A21s. A este punto yo voy a cortar un poco el video. Porque lo que voy a hacer va a ser calar todas las funciones del teléfono. Que las bocinas, que las cámaras, que el altavoz, que la señal, el wifi. Todo esté funcionando perfectamente antes de proceder a cerrar lo que es el teléfono. Aquí corté un poquito el video. Porque hice esas pruebas. Ya que nos aseguramos que todo está bien. Ahora vamos a colocar de regreso lo que viene siendo la tapadera de atrás. La tapadera de atrás tiene un pegamento que es el que traía la tapadera. Pero ya es un pegamento viejo. A mí me gusta que el trabajo quede bien. Me gusta limpiar esto y poner un pegamento nuevo totalmente. Para evitar que quede hecho bola. Y que de alguna manera la tapadera de atrás pueda quedar un poco levantada o mal sellada. Aquí estamos transfiriendo lo que viene siendo el sensor de la huella. Y vamos a quitarle todo el pegamento alrededor. Todo el pegamento viejo como les comentaba. Simplemente lo hacemos con el propio dedo. No hay necesidad de hacer nada, de raspar ni nada. Para no dañar lo que viene siendo la pintura de la tapadera. Simplemente con el dedo vamos deslizando todo. Al momento en que nos quede totalmente sin pegamento. Hay un double tape que se le llama un pegamento que tiene por los dos lados. Que es el que vamos a utilizar para poner esta tapadera también. Se los voy a poner aquí en la descripción. Como les digo, lo pueden comprar de nosotros o lo pueden comprar en cualquier otro lugar. Ya van a tener ahí lo que es el nombre. Ya es decisión de ustedes. Ahora, este es el pegamento del que les estoy hablando. Vamos a colocarlo todo alrededor en los cuatro lados del teléfono. Una vez que lo ponemos, sujetamos un poco o presionamos un poco para que se adhiera bien. No se preocupen mucho por cortarlo perfectamente hasta las esquinas. Porque ahorita vamos a utilizar un silicón que es un sellador para esos lugares donde no está llegando el pegamento exactamente. El double tape, perdón. Ahora utilizando, pues en este caso yo utilizo una, puede ser unas pinzas de punta o un pedacito de navaja, la esquina de una navaja, perdón. Vamos a levantarle lo que es la parte de arriba. Eso hace de que el pegamento quede expuesto. Entonces este pegamento tiene por los dos lados. Vamos a quitar los cuatro lados. Y aquí es donde entra lo que es el silicón. Este silicón ahí se llama B7000. Igual se los pongo ahí en la descripción de las partes que utilizamos para el video. Vamos a poner un poco acá en los alrededores y en la parte donde no llegó lo que es el double tape negro. Y después alineamos lo que es la tapadera detrás. La presionamos firme. Y esto va a hacer de que la tapadera se adhiera nuevamente. Le damos unos minutos. Unos 15, 20 minutos aproximadamente. Y el silicón ya debe de hacer su trabajo. Entonces, gracias por mirar el video. Espero que les haya gustado. Espero que puedan hacer ustedes la reparación. Si no, pues ya saben, nosotros estamos para ayudarles. Aquí está la tarjeta con nuestra información, nuestra página, nuestras redes sociales. Y gracias por mirar el video. No olviden compartir. Y hasta pronto.